Porque me viene muy bien. En cuanto esté en la puerta de... No sé, de alguno de estos. En el propio dragón. ¿El dragón viene? No. Quiero ir a por el dragón. Quiero ir a por el dragón. Y el... Bueno claro, pero gran curación entonces es más como... Para el grupo, ¿no? Entonces a lo mejor me renta más cerrar heridas. Pero espérate. Porque creo que había una palabra de poder aquí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuánto te cura? Ya por curiosidad. Ya que con 400 de vida, y cuando pierdo vida, que me cure 75, se me está empezando a quedar corto. La verdad. A ver. El enemigo es cerca. Vamos ahora el dragón. Espérate. Abajo duro. Eres. Espérate. V respondents. 1pt. Bueno, pero hay cremaras death. ¡Claro! V No, no. Vale, he encontrado la forma de subir. Vale, vale. Vale, vale. Ven para acá. Ven para acá. Ven para acá. Ven para acá. No me puedes importar menos ahora mismo. Qué casual. Vale. 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 Más aprendices por lo que veo Eres de esa gente que cree que ha venido a cambiar el mundo O a ti lo único que te motiva es tu propio beneficio Te aseguro que estaré vigilándote Os estaré vigilando a todos Muy de cerca Ahora que ya se ha alcanzado cierta estabilidad Entre el dominio y el imperio Nuestro único fin es ayudar a Skyrim Queremos guiar a sus gentes en estos tiempos de transición Y ayudar a que avancen hacia un futuro mejor Soy consejero del Archimago Los Thalmor aspiran a asentar relaciones con vuestro colegio Estoy a disposición del Archimago para cuando requiera consejo Tal vez no con la frecuencia que debería Creo que con el tiempo confiará más en nosotros Normalmente se va al cuarto En el otro salón O sea, no aquí Vale, tolerancia Me cuadra No me interesa la charla inútil Pero... Tal vez... Si necesitas... Limita tu... Convocar muertos vivientes Es todavía menos recomendable fuera del colegio No dentro de la sociedad Muchos de los que practican dentro de la escuela de conjuración Lo hacen en secreto Falion es el único que conozco que no lo oculta Fue profesor mío aquí Pero dejó el colegio hace años No, por sure Esas restricciones arcaicas desaparecieron con el gremio de magos Y nunca se impusieron en este sitio La nigromancia es una herramienta tan útil como la de cualquier otro tipo de magia Por supuesto Quienes no practican la magia pueden no estar de acuerdo Así que procuramos no alardear de ello No le caía bien el Archimago Detestaba tratar con él y tener que rendirle cuentas Falion dijo que odiaba en que se estaba convirtiendo este sitio Por eso se marchó Aren encontró una nota en su mesa y eso fue todo Tengo entendido que se estableció en la marca de Gia Y su presencia allí causó algún problema Te enseñaré algo de lo que sé Pero ten cuidado Ok Hasta la próxima Pues no funcionó Caramba, es una pregunta difícil Nunca subestimes la capacidad de influir en los demás Sean amigos o enemigos Casi todos son influenciables por los hechizos de ilusión Pueden cambiar las tornas de un combate en un abrir y cerrar de ojos También hay hechizos que ayudan a evitar del todo los conflictos La invisibilidad es difícil de dominar, pero útil en extremo Puede que haya una cuestión en la que tus habilidades resultarían útiles Los diversos puntos focales de energías mágicas que rodean el colegio se han contaminado y deben limpiarse Perfecto Estos guantes especialmente encantados Te permitirán ahondar directamente en los puntos focales de esas energías Ve a cada punto focal y elimina todas las impurezas que encuentres Devuélveme los guantes cuando hayas terminado Pero ten cuidado El procedimiento no está exento de consecuencias Ahora me pondré con eso Vale, está arriba La restauración Hechizos y encantamientos para quien tenga talento suficiente para lanzarlos Vale, aterrar heridas ¡Gracias! Vale, está arriba Ya le estoy. Hasta la próxima. ¿Pero cuánto me cuesta...? Comparar, ¿sabes? Sí, sí, ya. Perfecto. 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 Tengo años cazando y pescando por estos lares. Voy a ver qué es esto. Pero si en general creo que nos vamos a quedar con... Con esta, porque... A mí el curar a otros NPCs... No, no lo voy a necesitar. 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 Eh, bueno, se va. ¡Gracias! Ok. 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 Creo que puedo subir por aquí. Ok. 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 Ok.